Hace un par de días les había comentado que la nueva telenovela de Roy Rojas estaba como protagonistas a Natalia Esperón y a Rafael Novoa. Varios medios de comunicación el día de hoy dieron la noticia de que efectivamente el triángulo amoroso iba a estar compuesto por Natalia Esperón, Rafael Novoa y Jorge Salinas. Pero de último momento cambiaron al protagonista y el protagonista va a ser Jorge Salinas. Recordemos que después de tanto tiempo vuelve por fin a protagonizar Natalia Esperón. Recordemos que Natalia Esperón y Jorge Salinas ya fueron pareja en la telenovela de La Esposa Virgen. Y el día de hoy vuelven a concidir en otro papel más, pero esta vez van a ser protagonistas y el antagonista va a ser Rafael Novoa, que por cierto los protagonistas juveniles van a estar a cargo de Moisés Peñalosa y Paulina Matos. ¿Y a ti qué tal te parece esta nueva historia? Recordemos que Roy Roja ya estuvo trabajando hace tiempo atrás con Juan Osorio.